¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué emocionante! Sí, ¿no? Y eso que todavía no empiezo. Pongo ciquita romántica. Claro, mi amor, este... ¿sabes qué? Te voy a confesar algo. ¿Qué pasa, mi amor? Tengo una necesidad fisiológica. Ay, pichón, por favor, contrólate. Estamos empezando. Voy a chicar la bomba. ¿Sabes dónde está el baño siquiera? ¿Baño? Ni que fuera el criollón. Ya vengo. Pero, mi amor... ¿El pollito? ¿El pollito? ¿Qué es el pollito acá? El pollito. Ay, por fin. ¿Te pasa algo, mi amor? Se rompió un pollito. ¿Por qué crees que se lo robaron? Se robaron un pollito. He visto un escarabajo amarillo ahí y es el pollito. Debe tratarse de un malentendido. No, mi amor. Algo me dice que ese es el pollito. Felizmente tengo esto. Pichón, me prometiste que veníamos a un lugar seguro. Escúchame, quédate en el carro. Cualquier cosa gritas. Ah, no, no, no. Ni loca me quedo sola. Yo voy contigo. ¿Tienes una linterna? Sí, por supuesto. Ya vamos. Ya está. Vamos. Prométeme que vamos a tener cuidado. Sí, mi amor, tranquila. El pollito. Hay que llamar a la policía, pichón. No, no, mi amor, esto lo arreglo con mis propias manos. Con cuidado, mi amor. Un, dos, tres. Alejandro. ¡Sofía! ¿Qué hacen ahí? ¿Qué haces ahí, Sofía? Estamos aquí haciendo lo mismo que ustedes. No pueden decirnos nada. ¿Te voy a matar? No, no, papá, papá. Tranquilízate, tranquilízate. Tienes cinco segundos para bajar de ese carro. No voy a salir. Alejandro. No voy a salir de ninguna bandera. Cálmate, pichón. ¿Qué haces acá, Sofía? Acáfame un simio. ¡Mapá, mamá! ¡Bájate! 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 ¡Basta! Prométeme que vamos a resolver esto como personas civilizadas, pichón. ¿A qué no me parece? No me parece. ¿Qué te puede poner así? De ninguna manera. Hay que entender. Tu hija ya es una adulta y tiene derecho a vivir su sexualidad como mejor le parezca. ¡Sexualidad, por Dios! Es una niña. Es una señorita. ¿Ya? En cambio, el degenerado ese... ¡Qué fácil! El degenerado es mi hijo. ¡Qué fácil! Sí, claro. Se la llevan a la Costa Verde. Imagínate, como si fuera una vulgar. ¿Perdón? ¿Entonces yo también soy una vulgar? No, mi amor. Nosotros estamos casados. Somos adultos. Ellos también son adultos, pichón. Pero no están casados. Bueno. Así que, mañosito, eres mi hijo. No te atrevas a ponerle la mano encima a mi hijo. Así es, pichón. Te me calmas. ¿Ya escuchaste? Ya, 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 Alejandrito. ¿Podemos hablar como personas simios? Sí, como personas, por favor. No como simios. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué? ¿Por qué, papi? Porque ya no soy una niña y sé perfectamente cómo cuidarme. Hijita, mi bebita de la Costa Verde. Ay, ¿qué tal raza? No, el señor sí puede, pero su hija no. Claro, a ver, pichón. ¿Por qué ustedes pueden... Nosotros no. ¡Porque estamos casados! ¿Qué es esto? ¡Porque estamos casados! ¡Por favor! Pero mira, como... Yo no voy a quedar tranquila si tú me aseguras que se están cuidando. Por supuesto que nos estamos cuidando. Obvio. ¿Cómo que te estás cuidando? ¿Cómo que te estás cuidando? ¿Cómo que no me voy a cuidar, papá? ¿Qué quieres que no me cuide? ¡Milo responsable! Y tú la defiendes. Se está de su lado. No la defiendo ni estoy de su lado. Estoy del lado de la razón. ¿No quieres defender a Alex? Pichón, por favor. Dios mío, soy un hombre feliz. ¡Feliz! Mira, mira, estoy feliz. Claro, mi hija se está cuidando. ¡Por Dios! Me estás comportando como un cavernícola. ¡Y tú como una libertina! Perdón. ¡No lo que sí! ¿Qué es lo que acabas de decir? Sí, sí. ¿Es que tú te das cuenta de todo lo que pasa entre nosotros? No puedo creer lo que estás diciendo, pichón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No puedo creer haberme casado con un cavernícola! Y yo con una mujer tan permisiva. ¡Ay, libertina, permisiva! ¿Qué malo vas a decir? ¿Qué es eso? Eso es lo que son sus ojitos. Nos empañaron en la costa verde. ¿Se puede saber qué hacían en la costa verde?